A continuación, Ecuador Agropecuario. Video Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Ecuador Agropecuario, en la costa ecuatoriana. En esta mañana, cubriendo la quinta cumbre mundial del cacao, estamos en el stand de la empresa importadora Alaska. Vamos a conversar con el gerente técnico de la Hacienda Victoria, el señor ingeniero agrónomo César Larco Vera. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. La ponencia de hoy día, que fue dictada a usted, a todos y cada uno de las personas que asistieron a este evento, ¿cuál fue? Bueno, mi charla o mi conversatorio se trató de riego. Era sobre la experiencia de riego de los últimos 20 años en el área de la península de Santa Elena. ¿Qué tan importante es riego en cacao? Porque muchas veces, anteriormente, hace algunos años atrás, no le daban importancia al riego. ¿Por qué debemos mantener riego en una plantación de cacao? Bueno, actualmente, el costo del cultivo, el incremento de los salarios, de las materias primas para producir cacao, nos obligan a ser muy rentables en el cultivo. Bajo ciertas productividades, realmente, la agricultura estaría trabajando bajo los costos, o sobre los costos de producción y a pérdida. Realmente, el riego lo que ayuda es a potencializar la producción del cacao y aumentar la productividad. Aún en zonas de alta lluvia, pero Ecuador tiene una distribución de seis meses de invierno, es indispensable la utilización de riego, ¿no verdad? Más aún en las zonas como las que nosotros venimos sembrando, que son zonas secas, las cuales hemos migrado para tratar de bajar el problema fitosanitario de las enfermedades, es un factor determinante para poder cultivar cacao de forma adecuada. Pero, ingeniero, ¿cómo vamos a medir si, a lo mejor, vamos a tener una sobresaturación de agua en el suelo? ¿Cómo medimos la cantidad de agua que necesita la planta? Primero, hay un requerimiento hídrico diario de la planta, ¿no verdad? Que, cuando se diseñan los sistemas de riego, se calcula para abastecer a la planta ese requerimiento. De ahí, previamente se hace estudios de suelo, análisis, se diseñan las plantaciones. Nosotros trabajamos con medidores de conductividad eléctrica, trabajamos con medidores de humedad en el suelo, trabajamos con extractores de selición que nos permiten ver la eficiencia del riego y que la planta, dentro de sus 60 primeros centímetros, tiene suficiente agua, y agua con nutrientes, que es la forma que nosotros manejamos las plantaciones con fertilriego, para que el cultivo se desarrolle bien. Hay que mantener el campo, la capacidad de campo, pero no saturado. Esa es la forma que se podría ver. Ahora, la experiencia en riego, ingeniero, es importantísima. ¿Por qué razón? Porque a través del sistema de riego podemos mandar cócteles que van a beneficiar, en este caso, para la no utilización de equipo humano. Es correcto. Una de las cosas por la cual se recurrió al fertilriego es porque estamos tratando de bajar los costos operativos, sobre todo el costo laboral de la mano de obra, que hoy representa 7.000 dólares por persona al año, que es un costo alto por el incremento de todos los años del salario mínimo que hemos venido teniendo con los últimos gobiernos. Y esto afecta directamente a la eficiencia y a la productividad de un cultivo, que sea rentable o no. Entonces, por lo tanto, este mecanismo hace que de 5 hectáreas que maneja una persona tradicionalmente, hoy por hoy, nosotros manejamos... Esa misma persona maneja 8 hectáreas. Y la idea es poder llegar con mecanización y este tipo de cambios a 15 hectáreas por persona. Ahora, hay una educación de parte de nosotros en tratándose de los agricultores o de dueños de plantación ingeniero que dicen no, el riego es muy costoso. No, no, no es posible para mí. Pero yo digo, porque hemos trabajado 14 años con israelitas y tuvimos la oportunidad de estar por tres ocasiones en Israel y conocer lo que son los sistemas de riego. Pero yo pienso que el riego en cualquier plantación, sea cacao o cualquier cultivo, se paga solo. ¿Qué dice usted? Es correcto, se paga solo porque realmente primero que se obtiene que la planta no sufre estrés en las etapas de no precipitación, se obtiene el mayor potencial genético y se mantiene en buenas condiciones al campo. Puede fertilizar todo el año. Una planta bien nutrida, bien alimentada, sin estrés hídrico, básicamente va a ser una planta que presente menos problemas, enfermedades, insectos y productivas. Hoy por hoy la dolarización y los costos nuestros nos obligan a ser altamente productivos. Y difícilmente yo creo que por más genética que se pueda conseguir, si no es una plantación con riego y con algo de tecnificación, vamos a lograr niveles de producción suficientemente necesarios para que cubra los costos de operación. Ingeniero, si manejamos un hectareaje bastante fuerte, en este sentido de muchas, muchas hectáreas, no todos los suelos son los mismos. Y prácticamente tendríamos que hacer un mapeo de suelos y ver qué le falta y qué le sobra. Y consecuentemente con esto hacer, en este caso, lo que es la irrigación. Pero, ¿cómo medimos esto? Y en tratándose de invierno, por la abundancia de agua, el calor intenso, aumentan plagas y enfermedades. ¿Cómo es el manejo en sí? Bueno, lo primero que hacemos nosotros es determinar o hacer un estudio de suelos y sectorizar los sectores. Lo ideal fuera instalar sistemas de riego por tipo de suelo, pero esto tiene un costo demasiado alto y no muy accesible aún para las empresas grandes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tratamos de darle un manejo diferenciado, hacer canales diferentes, pero también hacemos correcciones directas en las válvulas de riego para deficiencias de microelementos en suelos muy pesados o en suelos calcáreos para que el costo de esa corrección no sea muy alto. Hay diferentes formas de hacerlo. Lo ideal, nuevamente, sería poder hacer riegos por tipo de suelo, pero creo que aún estamos muy lejos de que ese costo dentro de la inversión pueda ser manejable. ¿Correcto? Ahora genero algo, algo muy, muy, muy importante en lo que es irrigación, en lo que es mantener con agua los cultivos, en este caso cacao. Es la dureza del agua. ¿Cómo medimos esto? ¿O cómo corregimos dureza de agua para que los productos que sean utilizados en controles fitosanitarios tengan el modo de acción que deben tener? Mire, la dureza de agua nosotros la medimos con ductímetros. Buscamos si es que tiene carbonatos y bicarbonatos y mandamos las aguas a laboratorios que tienen de nuestra confianza. Y básicamente nosotros tenemos problemas con bicarbonatos en el agua. Hay otras aguas de otras fuentes que son más pesadas o más duras en la península de Santa Elena. Básicamente corregimos con correctores de pH y en el caso de la fértil irrigación, nosotros mezclamos productos para que, o utilizamos productos para que este bicarbonato sea, de alguna forma no quede en el suelo. Y esto aquí significa un costo mayor, pero significa también que estamos protegiendo el suelo a largo plazo. Ingeniero, ya para finalizar esta entrevista, nos encontramos en el stand de Importador Alaska. Esta empresa está introduciendo productos de sello verde, porque las exigencias de mercados internacionales son la no trazabilidad de químicos, en este caso sería en el cacao. Pero, ¿cómo ve usted este modo de trabajar, en este caso de esta empresa? Yo creo que es bueno. Yo creo que la tendencia mundial de alimentos es hacia el consumo de alimentos libres, pesticidas. Ha crecido mucho el cáncer, ha crecido muchas enfermedades que antes no teníamos. Y esto básicamente para nosotros es parte del uso de pesticidas de contaminación de agua. Todo lo que tenga que ver con prevención o cuidar nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente, el único mundo que tenemos, para mí es de aplaudirnos, ¿verdad? Y es la forma que creo que debemos ir pensando para el futuro, para poderles heredar un planeta a nuestros hijos, nietos, tan buenos como lo recibimos nosotros. Muchas gracias, ingeniero. Ecuador Agropecuario, en la sierra ecuatoriana, nos encontramos en la provincia de Inbabura y con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa Ecoaquímica, estamos cubriendo el evento del aliado oficial de Ecoaquímica con la empresa de semillas Sémenes. Al momento, vamos a hablar con uno de los agricultores de mi país, uno de los agricultores progresistas. Se trata del señor Alfonso Arteaga Romero. Él es propietario de la finca Arteaga. Señor Arteaga, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. ¿Cuántos años cultivando la tierra? Unos 55 años. ¿Qué le ha dado la tierra a usted? De todo. ¿Qué es de todo? Yo quiero conocer eso. Principalmente, de ahí he vivido mi trabajo, he mantenido a mi familia, que somos, yo tengo cuatro hijos y hasta el momento ellos están trabajando conmigo porque... Yo lo felicito, señor Alfonso Arteaga. A las tierras. Yo lo felicito, señor Arteaga, porque a las veces que hemos llegado a su plantación han estado sus hijos adelante, trabajando y con mucho orgullo dedicados a esto de lo que es agricultura. Pero este evento de hoy día es que Ecoaquímica está entregando ya semillas certificadas. ¿Cómo ve usted esto? La semilla que ya es tercera vez que le siembro. Le siembro. Principé con 500 matas, fue la primera. Me gustó, subí a 2.500. La segunda, la tercera, fue 7.000 semillas. ¿Qué le gustó de esta semilla? En realidad, el nombre como que se me escapa un poquito, pero es yíguido. ¿Qué vio usted en esta planta? ¿Cómo vio la plantita? ¿Sí está más fornida? ¿Tiene más hojitas? ¿Cómo están sus tallos? ¿Cuál es la diferencia con las otras variedades? Sí, se comporta muy bien. ¿Cuál es el comportamiento? Yo quiero conocer eso. En el tallo, el cuajado de las flores. Las flores, ya. Todo muy bien, por eso yo estoy ya con la tercera siembra. Dicen que es resistente a nematodos. Usted es un agricultor. ¿Qué hay de verdad en esto? Sí, sí se comporta, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuáles son las facilidades que ha tenido usted con este material? Que está muy bueno en el fruto, que tiene dureza, la dureza y el porte, el tamaño. ¿Del fruto? Sí. ¿Es rentable para ustedes en la comercialización? Sí, porque es unos frutos que eso requiere, nos pide el mercado, todos los mercados nos piden. Siempre hay problemas en cosecha, señor Arteaga, en la manipulación. ¿Cómo es el comportamiento de este producto en la cosecha? No, no tenemos ningún problema malo. ¿Hay dureza en el fruto? Sí, sí, está muy bien. Se dice que está 10 días en percha, ¿eso es rentable para ustedes? Sí, pues sí, es que eso, los que nos compran, los comerciantes ven que aguante, porque hay variedades que de dos a tres días se aflojan, entonces ya no nos compran, no nos vuelven a comprar otra vez. ¿Cómo ve usted la ecuaquímica, señor Arteaga? Es muy buena, yo trabajo muchos años con diferentes semillas, en herramientas, en algunas cosas que se compran, son cosas… ¿Y cómo ve a sus técnicos? Muy buenos, son gente que nos acompaña. ¿En el aspecto profesional? Sí. ¿Es ayuda para ustedes? Sí, es una ayuda que nos… nos ayudan, nos visitan y nos… es bueno que le ayuden al agricultor, que le vean qué es lo que se necesita a uno, ¿no? Señor Arteaga, usted es un agricultor y un agricultor progresista. Ya no tenemos petróleo. ¿Qué aconsejaría usted? Seguir cultivando, sacando las cosechas de todo, de todo, de todas las… ¿Hay que seguir sembrando? Hay que seguir sembrando, que eso es nuestra vida para nuestro futuro. ¿Qué pasaría, señor Arteaga, qué pasaría si ustedes dejaran de sembrar? ¿Qué pasaría con nosotros que vivimos en ciudad? No sé, no va a haber la comida suficiente, va a haber hambre. Exacto. Entonces, ¿cuál sería su mensaje, en este caso, a las personas que a lo mejor estuvieron fuera, dejaron sus campos y están nuevamente aquí? ¿Qué les diría usted? Que regresen, las cultiven, las tierras, porque eso es lo mejor que tenemos en la vida, cultivar las tierras. Y a lo mejor sus hijos lo van a estar viendo. ¿Qué les diría usted a sus hijos? Que sigan los… el ejemplo que les he dado y felizmente que ellos ya están apegados, ya saben más que mí, ellos ya trabajan. ¿Orgulloso como padre? Sí, muy bien. Nos hemos comportado como familia y estamos… estamos ahí progresando en todo sentido. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Desde la costa ecuatoriana, Ecuador Agropecuario, estamos cubriendo la feria de ganadera, de Litoral y Galapagos, con cámaras de Juan Javier Castellanos, en esta mañana, en el stand de Importador Alaska. Vamos a conversar con uno de sus técnicos en investigación, desarrollo y ventas. Se trata del señor ingeniero Francisco Burgos Torres. Ingeniero Panchito, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Novedades de Importador Alaska, nuevas variedades de pastos y esto va en beneficio del ganadero de mi país. En esta zona lo que tenemos es más ganado de carne, pero también existe ganado de leche. Pero, ¿cuáles son las bondades? Hablamos ya de un pasto que es de nombre… El Mabuno. El Mabuno. Bueno, ahora hablemos del suri. ¿Qué ventajas nos da a los ganaderos este pasto de la variedad suri? Bueno, el suri pertenece a la familia de los Panicum Máximo. Entonces, es un pasto muy versátil, tolera mucho lo que es sequía. Es un pasto que tiene una altura entre 1,50 metros a 2 metros. Es un pasto que se adapta a las condiciones aquí del trópico, hasta los 1,800 metros sobre el nivel del mar. Es un pasto también muy palatable para los mulares, o sea, para caballos de doble propósito. Eso es lo que puedo indicar respecto al suri en sus principales características. Algo que afecta siempre al ganadero es el famoso salivazo. ¿Qué hay con el salivazo o con el suri? Ya, esa es otra característica que presenta el suri. Tiene tolerancia a lo que es el ataque del salivazo. O sea, por la rusticidad de la hoja, la hoja es un poco lignificada. Entonces, lo que nos permite que sea la estructura del tejido sea palatable, sea la más adecuada para que el salivazo o los chupadores ataquen al follaje de este importante pánico máximo que es el suri. Ingeniero, no todos los suelos serían aptos para pastos, ¿no es cierto? ¿Y qué tanta adaptabilidad tiene suri en los campos ganaderos? El suri requiere, en cuanto a suelos, suelos de mediana fertilidad. ¿Qué implica eso? Suelos que no tengan la acidez muy baja. La acidez mide el pH del suelo. Por ejemplo, en suelo que tenga un pH de 5 para abajo, necesitamos hacer unas correcciones y enmiendas al suelo. Mediante la aplicación de yeso agrícola, pues el carbonato de calcio o hidróxido de calcio, eso está en función del pH que esté el suelo. Entonces, en suelo es muy ácido, se recomienda hacer una enmienda orgánica para mejorar las condiciones en cuanto al establecimiento y siembra de lo que es el suri. Pero nosotros, ingeniero, tenemos un paquete tecnológico que es excelente en este caso, para lo que es cultivo de pastos. ¿Qué no más necesitaría, en este caso, el ganadero para que se adapte bien, tengamos un buen crecimiento del pastizal y, consecuentemente, una buena alimentación y una subida de peso, tanto de carne como de leche? Lo que es manejo de pastos debe manejarse con un criterio más tecnificado, más moderno, darle los mismos cuidados como que fuera un cultivo, un cultivo de ciclo corto, de arroz, de maíz. Darle las condiciones adecuadas en cuanto a la semilla, en cuanto al manejo del suelo, como le indiqué, en cuanto a la enmienda orgánica. Darle, en cuanto a tener un riego, si en lo posible las condiciones de la zona y la infraestructura de la hacienda ganadera lo permite, sería lo ideal. Usar una fertilización base en el momento de la siembra, una fertilización base a base de fósforo, potasio, un abono completo, lo que nos haría para el arranque del pasto. Tengo un buen arranque, un buen inicio, un buen desarrollo radicular, que es muy importante en cuanto al manejo de estos cultivos, que la planta tenga un buen anclaje, un buen sistema radicular, que nos permita que la planta absorba los elementos necesarios para su crecimiento y desarrollo. Entonces, complementando con insecticidas, con fungicidas, si el caso lo amerite, Importador Alaska, adicionalmente a la línea de los pastos, maneja un interesante portafolio en cuanto a nutrición, para ampliarle un poco más la característica, manejamos lo que son enraizadores, tenemos enmiendas orgánicas, ácidos húmicos, ácidos fúlicos, tenemos una línea de bioestimulantes, en cuanto a mejorar el desarrollo y crecimiento de las plantas, manejamos una línea de los biocontroladores, que es un nuevo concepto que se está manejando, en referencia al manejo, el menor impacto ambiental, y enfocado hacia una agricultura más sustentable, más amigable con el medio ambiente y con el hombre, porque generan un bajo impacto, son productos muy nobles, muy inocuos, no causa daño a las personas que lo manejan, estos productos tenemos para el control de lo que son de plagas, o sea, plagas del follaje, enfermedades del follaje, y enfermedades también para lo que es cuestión del suelo, entonces, es una nueva línea innovadora, que ha gestionado nuestra principal, la ingeniera Pidazzi Fuentes, es una persona muy innovadora, siempre ella innovando y pensando en darle las mejores herramientas al productor, al ganadero, al agroecuatoriano. Muchas gracias, ingeniero. Ecuador agropecuario en la costa ecuatoriana, esta es la provincia de Los Ríos, nos encontramos en este sector que se llama San Camilo, donde está la planta de procesamiento de semillas de la empresa ecoquímica. En esta mañana, con cámaras de Juan Javier Castellanos, vamos a conversar con otro de los agricultores de mi país, se trata del señor Walter Cabrera Cruz. Don Walter, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Acompañado de toda su gente, de todos sus agricultores, ¿cómo ha sido este día para usted? Muy buenas tardes, muchas gracias por la participación. Bien, es muy lindo ver como nuestra semilla, en este medio de ecoquímica, donde están en cuartos fríos, la calidad como ellos tienen para cuidar el procesamiento de esta semilla, muy apto para nuestra zona. Y de ello depende nuestro rendimiento también. A ver, don Walter, usted ha visto la etapa de todos y cada una de la infraestructura que existe en esta planta de procesamiento de semillas. Pero, ¿cuál ha sido su sorpresa en sí? En sí, la bodega, muy adecuada. Muy adecuada, eso significa que van a ir sin parásito, va a ir a una semilla de buena calidad a nuestro terreno para cultivar. Ustedes tuvieron problemas, lamentablemente, por la naturaleza. Tuvimos un invierno sumamente fuerte, sumamente fuerte, pero sin embargo salieron adelante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos otro invierno que se nos viene, ya volvemos a sembrar, pero ¿qué vamos a hacer? Sí, bueno, pese al invierno, a las plagas, enfermedades que hubo en nuestro cantón, nosotros sí producimos de 150 quintales hacia arriba, compañeros 200, 220, y eso significa que el agricultor está un poquito ya empoderándose de las capacitaciones, inclusivamente con Ecoquímica mismo que da las capacitaciones, porque no solo llega, Ecoquímica no es que llega solo al momento de las empresas a vender el producto, sino que ellos toman ayudas, toman coordenadas y capacitaciones también al mismo tiempo. ¿Ustedes van a sembrar qué variedad de semillas? Nosotros estamos en lo que es decal 70-88. Anteriormente, agricultores que sembraban producían 80, 90 quintales, ahorita se duplicó, como decían antes, como mínimo 150 para arriba estamos produciendo en nuestro medio. Lo que siempre queremos conocer nosotros es rentabilidad para el agricultor. ¿Están contentos con esto? Sí, muy contentos. Y queremos agradecer también en este espacio a la alcaldía de Paján, que ahorita hay un convenio a través del Magá Ecoquímica, y por las vías que se están aperturando y lastrando al mismo tiempo. Los campos han sido sembrados, pero los campos necesitan entregarle nuevamente al suelo lo que ustedes le quitaron para poder hacer esa cosecha de maíz. ¿Cómo vamos a trabajar ahora con esta nueva, no es nueva semilla, con la misma semilla que trabajamos en este año, pero cómo vamos a hacer para que la producción sea un poquito mejor? Mecanizando el suelo, con los residuos anteriores, volvemos a voltear el suelo y los insumos. Y a futuro sí nos gustaría, como escuchábamos de Ecoquímica, que van a ser maíz, que ese mismo producto, el gandul, porque se asocia con gandul, entonces eso va mejorando también, va dando nitrógeno al suelo. Y vamos mejorando nuestro suelo para la siguiente cosecha, así sucesivamente. Decía el gerente general a nivel nacional de lo que es del Departamento Agrícola, de que ustedes no solamente deberían tener un solo cultivo, sino que deberían rotar con otros cultivos. ¿Qué piensan hacer para que ese suelo no quede prácticamente sin cultivar? A futuro, ¿qué piensan hacer? Seguir sembrando árboles, qué sé yo, achote, como decía, cacao, café, árboles que en el momento donde se necesita más dinero, octubre, noviembre, que podemos estar cosechando en esas temporadas. ¿Cómo han visto la infraestructura de la planta? Sí, muy bien, muy bien, excelente, para nosotros es excelente. Primera vez estamos en una planta así, y nuestros compañeros agricultores, ellos se han motivado, porque ellos saben directamente de dónde va su semilla. Exacto. Y las recomendaciones que nos han dado, porque a veces vemos agricultores que dejamos semillas 4, 5, 6, 7 meses, y no podemos sembrar ya, porque no va a tener el mismo porcentaje de germinación. ¿Qué han aprendido aquí? Muchísimo, muchísimo. ¿Qué es ese muchísimo? Muchísimo. Nosotros nos vamos con una expectativa que nosotros, ciegamente, confiamos en Ecoquímica, que nos entrega una semilla de calidad. ¿Cuál sería el mensaje al agricultor? El agricultor, confíen en Ecoquímica, compañeros, confíen en Ecoquímica, en sus técnicos capacitaciones, y que no sigan deforestando más montañas, más montañas, sino que sigan reutilizando los mismos suelos y dándole rotaciones de cultivos para que sus suelos sigan aportando y sigan produciendo mucho más. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto. Virgen María, Tú que aprendiste a descubrir el paso de Dios por tu vida, llena de gracias, enséñanos el camino de la sencillez y de la entrega confiada, a fin de poder decidirnos por la divina aventura de la santidad. Que esta Navidad, que nos acerca al pesebre para ser memorial del nacimiento de tu Hijo, nos acerque más entre nosotros, nos ayude a olvidar las ofensas que hemos recibido, nos haga descubrir las necesidades de los otros para ayudarlos y nos des de tu actitud de compromiso cristiano. Madre de Dios y Madre Nuestra, vuelve tus ojos misericordiosos e intercede por nosotros ante Jesús. Feliz Navidad y un próspero año. Les deseamos los que hacemos Ecuador Agropecuario a todos los agricultores y ganaderos de mi país. Noche de paz Videoradioproducciones Presentó Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario 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 ¡Gracias!